Soy el fuego Tu sed, el castillo, la torre y yo soy La espada que guarda el caudal Tu el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar de amor Y cuáles deseos me vas a dar Dices tú mi tesoro Basta con mirarlo Y tuyo será Y tuyo será Soy el fuego Que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre y yo soy La espada que guarda el caudal Tu el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar de amor Y cuáles deseos me vas a dar Dices tú mi tesoro Basta con mirarlo Y tuyo será Y tuyo será Y tuyo será Dices tú mi tesoro Y tuyo será Dices tú mi tesoro